Bienvenidos, esta es una meditación del Dr. Joe Dispenza, muy poderosa para transformar y potenciar tu capacidad creativa sobre tu futuro. Quiero que pienses en una experiencia potencial que quieras tener. Recuerda que al igual que el electrón, antes de colapsar en la materia, la experiencia ya existe como un potencial en la energía o frecuencia en el campo cuántico. Esta es la energía con la que estás a punto de sintonizar. Si estás listo, si estás lista, comencemos. Encuentra un lugar tranquilo y aislado. Es posible que desees utilizar una mascarilla para los ojos con el fin de eliminar la mayor cantidad de luz posible. Siéntate en una posición cómoda con la espalda derecha. Cierra los ojos y respira de manera honda y lenta varias veces para relajar la mente y el cuerpo. Inhala el aire por la nariz y sácalo por la boca lentamente. Haz que tu respiración sea prolongada, lenta y regular. Inhala y exhala rítmicamente hasta moverte al momento presente. Cuando te encuentres en él, estarás entrando en un mundo de posibilidades. Siente tu cuerpo y el vasto y enorme espacio que se encuentra alrededor de tu cuerpo. Y el espacio que se encuentra a lo lejos, más allá de ti. ¿Cuán lejos puede llegar tu conciencia en este interminable espacio infinito? ¿Y qué tan profundo puede llegar la negrura de este vasto espacio? Percibe lo. Continúa siendo consciente de ello. Y permanece allí, en ese espacio y en esa negrura. Y hazte consciente del espacio interminable que se encuentra a ambos lados de ti. Percibe lo y siéntelo. Percibe lo y siéntelo. Y permanece consciente de ello. Y siente tu conexión con ello, en ese espacio infinito. Y siente al tiempo que percibe su interminable profundidad. Más allá de ti, en ese vasto espacio negro. Y toma conciencia de este interminable espacio detrás de ti. Percibe lo y siéntelo. Permanece conectado a ello. En ese espacio infinito. Y conviértete en esa negrura. Conviértete más en ella y sé menos tú. Está por todo tu alrededor. Y toma más y más conciencia de ello. Sintoniza con este espacio. Y siéntelo dentro de ti y en todo tu alrededor. Y relájate en la nada. Relájate más. Y disuélvete en el interminable y profundo espacio negro. Y piérdete en la nada. Y piérdete en la nada. Más y más profundo. Y ahora, ábrete. Ábrete a esa grandeza. La grandeza de la nada. Y como nadie, como ninguno en la nada. En ningún lugar. En ningún tiempo. Únicamente como conciencia pura. En el interminable espacio. En el vacío. De todas las posibilidades. Invierte ahora toda tu atención. En lo desconocido. Y préstale más atención a ello. y menos atención a ti. Mientras más permanezcas en lo desconocido. Más estás creando posibilidades en tu vida. Sintoniza con este vasto espacio. Y con todas sus posibilidades. Siéntelo. Siéntela a nada. Percibela y permanece conectado a ella. Y confía en lo desconocido. Relájate en la nada. Más y más relajado. Más y más profundo. En esa negrura. En ese espacio. Siente. 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 Siente la nada. Siéntete más ese espacio. Y menos tú. Permanece conectado a ella. y siente. Siente tu conexión. Cada vez más y más profundo. Más y más profundo. Ahora. Siente cuál fue esa experiencia potencial. Ese potencial. Y ese potencial que ya existe en el campo cuántico. Con el cual. Quería sintonizar. Y ahora. Es momento de cambiar tu energía. Para entrar en un nuevo estado de ser. Siento a ella. Más. Y eso. Una nueva firma electromagnética. Al campo. Más. Es alimentar el campo. la energía de tu futuro y encuéntrala. Encuéntrala desde el corazón dentro de ti y alrededor tuyo. Siéntelo con el corazón y abre tu corazón a un nuevo futuro. Siéntelo en tu corazón. Nótalo. Nota su energía en tu corazón. Permaneciendo en ese espacio negro de la nada y deja que tu corazón sienta ese futuro. Abre tu corazón y siente la energía en tu corazón al respirar más vida. Al inhalar más vida hacia tu corazón. Inhala y exhala desde tu corazón. Siéntela y percibela y permanece consciente de ella en tu corazón. Es una nueva vida en tu corazón. Siéntelo en la nada y recuerda ese sentimiento. Siéntelo dentro de ti y en todo tu alrededor. permanece conectado a ello en el corazón en la negrura y conviértete y conviértete más en ello. Toma conciencia en tu corazón y toma conciencia de ello en todo tu alrededor. y mientras más permanezcas conectado a esta energía más vas a sentir tu futuro. Percibelo y siéntelo atrayéndolo hacia ti con tu corazón y siente tu conexión con ese futuro en tu corazón. siéntelo siéntelo sintoniza con la energía de tu futuro dentro de ti y en todo tu alrededor siente tu conexión con ello con tu corazón con tu corazón atrayendo hacia ti en tu corazón. Enamórate de tu futuro y recuerda este sentimiento en tu corazón. Conócelo Conócelo y siéntelo que tu futuro viva en tu corazón y siéntelo sintoniza la energía de tu futuro todo en tu corazón y en todo tu ser alrededor y en tu interior vamos siéntelo y mientras más permanezcas conectado con esa energía más la atraes hacia ti sintoniza 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 y recibe atrayéndolo a ti con tu corazón atrayéndolo a ti con tu corazón atrayéndolo a ti con tu corazón siente tu conexión con ella en tu corazón sintoniza y vínculate con ella en tu corazón y vínculate con ella en tu corazón y vínculate con ella en tu corazón y recuerda este sentimiento sintoniza esta es tu conexión con tu futuro desde tu corazón en este vasto espacio negro sintoniza y recibe lo atrayéndolo hacia tu corazón siente la conexión con ello en tu corazón dentro de ti y en todo tu alrededor en la negrura de la nada permanece conectado a ello y cómo se sentirá tu corazón cuando ya haya sucedido siente eso en tu corazón ya sucedió siéntelo siéntelo en tu corazón ya ha ocurrido toda esa plenitud en tu corazón toda esa energía en tu corazón toda esa vida en tu corazón y recuerda ese sentimiento en tu corazón y ahora ríndete ante tu creación entrega tu creación al campo de todas las posibilidades y permite que la mente superior lo organice de la mejor forma para ti y confía en lo desconocido siéntelo siéntelo y cuando pienses en ese futuro y lo sientas en tu corazón percibe tu conexión con él la conexión con tu corazón la conexión con tu corazón ese es tu futuro recuerda ese sentimiento que llevas en tu corazón a continuación toma tu mano izquierda y colócala y colócala sobre tu corazón y bendice tu cuerpo con una nueva mente tu cuerpo es tu templo así que quiero que lo bendigas y lo ames en la vida bendice tu vida con una energía nueva para que sea una extensión de tu mente dando nueva vida a tu vida bendice tu alma bendice tu alma para que te despierte de este sueño y que su fuego arda y brille dentro de ti y que te hable de maneras infinitas y que bendigas la fuerza que se encuentra dentro de ti bendice tu pasado para que se convierta en sabiduría y bendice tu futuro para que esté lleno de oportunidades y aventuras bendice los desafíos en tu vida que te inician en la grandeza bendice lo divino en ti el poder dentro de ti y pídele que se mueva en ti a través de ti y a tu alrededor y mostrar evidencia en tu vida de que es real es hora de terminar en un estado de gratitud si tu pensamiento envía la señal y tu sentimiento atrae el evento hacia ti es hora de abrir tu corazón y dar gracias por una nueva vida antes de que se manifieste cuanto más tiempo sientas gratitud más estarás atrayendo tu nuevo futuro hacia ti porque la gratitud significa que ya ha sucedido mientras más estés en la gratitud serás un imán más fuerte para un nuevo destino gratitud es el último estado de recibir lentamente trae tu conciencia de vuelta a un nuevo cuerpo a un nuevo entorno y a un nuevo tiempo completamente nuevo cuando estés listo puedes abrir los ojos y volver al mundo de la dimensión en este espacio y tiempo luego levántate de tu meditación como si tu futuro ya hubiera sucedido sin esperar a que aparezca o esperando que suceda sino sintiendo con certeza que los eventos se están desarrollando en este mismo momento que traerán lo que quieras directamente a ti de una manera que nunca podrías imaginar y deja que las sincronicidades y las nuevas posibilidades te encuentren tanque que las Gracias por ver el video